Dos activistas de Just Stop Oil fueron detenidos el miércoles por rociar con pintura monolitos de Stonehenge, el famoso sitio prehistórico en el sur de Reino Unido. Así lo anunciaron la policía y el propio Grupo de Defensa del Medio Ambiente. Just Stop Oil, que pide el fin de la explotación de combustibles fósiles, reivindicó su responsabilidad y aseguró que la pintura en polvo pronto desaparecerá con la lluvia. Stonehenge, uno de los monumentos prehistóricos más importantes del mundo debido a su tamaño y precisión arquitectónica, se apresta a recibir miles de visitantes durante el solsticio de verano en el hemisferio norte. Sus piedras erguidas, que forman un conjunto de círculos misteriosos, atraen a miles de personas cada año para estas fiestas paganas. El primer ministro conservador Rishi Sunak, denunció un vergonzoso acto de vandalismo contra uno de los monumentos más antiguos e importantes del Reino Unido y del mundo.